¿Qué fue la jornada para mí? Fue de las mejores experiencias de mi vida. ¿Por qué? Porque más que nada he sentido la preciosa de Dios conmigo y con el mundo entero. Aprendí mucho acerca de diferentes santos, de las obras de misericordia, y lo más importante me di cuenta que a pesar de cómo está el mundo, todavía Dios está en el corazón de millones de gentes, y que nosotros somos la nueva generación y podemos lograr que este mundo sea mejor, aún mejor de lo que está. Y podemos cambiar el mundo.